En sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Eduardo Joaquín del Arco Borja, Gustavo Hernández Martínez y Martín García Flores rindieron protesta como nuevos consejeros electorales para siete años en lo que es este organismo electoral de Guanajuato. Los consejeros fueron designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es decir, por el INE, y ejercerán su cargo a partir del día primero y bueno, durante un periodo de siete años, como ya se lo decía. Ahí estuvo la consejera presidenta, Brenda Canchola Elisa Rarás. Ella expresó que la responsabilidad que hoy asumen estos consejeros electorales es enorme. Cada análisis, decisión y acción que lleven a cabo desde este momento contribuirá directamente al fortalecimiento del tejido democrático que sostiene al Estado y al país. En este evento, el consejero electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja, habló de la importancia que tiene dar acompañamiento y supervisión desde el ejercicio de sus atribuciones. Mientras que el consejero electoral, Gustavo Hernández Martínez, mencionó que asumía el compromiso con legalidad y con la imparcialidad como ejes rectores y fundamentales que todo árbitro electoral debe poseer.